Todas las etapas de la vida de un ser humano tienen desafíos y complicaciones, pero sin duda la más difícil de procesar es la de la vejez. En gran parte del mundo de hoy, la presencia de los ancianos está devaluada, porque en lugar de reconocer que los años les han dejado múltiples enseñanzas que son un tesoro para las siguientes generaciones, los adultos mayores en muchas ocasiones son relegados, menospreciados, ignorados e inclusive en no pocas ocasiones también son maltratados física y psicológicamente. En estos tiempos en que tener y aparentar es más importante que ser y conocer, en donde gran parte de la sociedad ha dado la espalda a la gente de la tercera edad, es fundamental salir a su encuentro y el primer lugar para rescatar el respeto a su dignidad es la familia. De los 119.5 millones de habitantes que hay en México, en 2017 se calculó que casi 13 millones son personas que tienen 60 años y más, de acuerdo al Consejo Nacional de Población CONAPO, que proyecta que para el año 2030 los adultos mayores serán 20.4 millones, lo que representará 14.8% del total de la población. La maestra y escritora guanajuatense, Emma Godoy, quien trabajó intensamente a favor de las personas de la tercera edad y fundó la Asociación Civil Dignificación de la Vejez, VIVE, que fue fundamental para la creación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Ensen, aseguraba que la ancianidad debe ser maestra, consejera y guía. Mira una linda viejita, ¿cómo le va? A mí siempre me va bien y me va a ir mejor cuando tenga su edad. Pues yo tengo mucha edad ya, mucha. Fíjese, soy nacida en 1904. Uy, yo voy a vivir 256 años. Ah, ¿sí? Todavía está usted muy chamacona. Ah, no, no. Espérese, espérese, porque mientras más años más sabiduría. Pues sí. Y yo creo que en 1904 se quitó usted unos 20 años ahí por coquetería. Yo creo que fue del siglo pasado. No, sí, eso sí. Eso sí es cierto porque pues ya hasta para contarlo son muchos años. ¿Es lo que le digo? ¿Ya perdió la cuenta? ¿Ya perdí la cuenta? Sí, eso es. Bueno, pues que ya me voy. Ándele. Pues mucho gusto. Ante el temor de quienes llegan a esta etapa de la vida, la doctora Godoy decía que en la medida en que hay espíritu, la ancianidad deja de ser una amenaza para convertirse en una ardiente promesa. Por lo que no solo hemos de batallar contra el ambiente, sino contra la inercia de los enectos actuales para incitarlos a que ellos mismos se revaloren. Emma Godoy, una gran visionaria social, señalaba que las abuelas o los abuelos de cualquier clase social que recibieran el homenaje y la ternura de los suyos pronto dejarían de ser un estorbo para convertirse en personas fructuosas y en centro espiritual de la familia, lo que el mundo de hoy requiere recuperar, pues un país culto y no decadente estimula a sus ancianos, pues sabe que en ellos reside la parte sabia de la humanidad. Para Yo Influyo, Sonia Domínguez Ramírez Sonia Domínguez Ramírez 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 Ramí